Me he pasado tantos días, tantas noches, haciendo el duelo, el duelo por ti. Lo dijiste claramente, no querías una vida junto a mí, pero cada tanto vuelves, me amas y sabes que jamás voy a regresar. Pero cada tanto vuelves bastante piojo, vete una vez y ya no vuelvas, que mi corazón está cansado y ya no puede más. Ya perdí todo mi amor, ya hagas que matas lo poco, hay cordura que me queda y no me dejas avanzar. Vete una vez que me haces dar, no ves que mi alma no tiene un límite para el dolor. Ya te di todo mi amor, no lo quisiste y aún debes aprender a estar sin ti. He llorado tantos días, tantas noches, haciendo el duelo, el duelo por ti. Lo dijiste claramente, no querías, no podías imaginarte una vida junto a mí. Y cada tanto vuelves, me amas y sabes que jamás voy a decirte más. Cada tanto vuelves bastante piojo, por favor. Vete una vez y ya no vuelvas, que mi corazón está cansado y ya no puede más. Ya perdí todo mi amor, ya casi matas lo poco, hay cordura que me queda y no me dejas avanzar. Vete una vez que me haces daño, no ves que mi alma no tiene un límite para el dolor. Ya te di todo mi amor, ya te di todo mi amor, no lo quisiste y aún debes aprender a estar sin ti. Estar sin ti. Estar sin ti. Estar sin ti. Leasis a mi amor, ya confío ya te pies. Gracias por ver el video Gracias por ver el video